Que otra vez se te plantan delante de la portería rival con mucha facilidad. Entonces, tienen muchos registros, tienen balón parado, lo que he dicho antes, tienen disparo de borde aria, es que además no solo un jugador dos o tres, sino es que creo que prácticamente casi todos los jugadores de la zona media hacia arriba tienen un disparo de larga distancia buenísimo. Entonces, bueno, tienen tantas cosas, jugadores con mucho desequilibrio en el uno contra uno, que incluso estando o no estando en su mejor momento tienen muchísima capacidad para sacar los partidos adelante. Todo eso, Imanol, se está viendo más que nunca que el Madrid perdido no se le puede... Es que es increíble, las remontadas, cómo las hace, cómo le da la vuelta a los partidos, porque no es una vez, lo está haciendo varias veces. Entonces, es que aparte de lo que he dicho, que es así, es que a mí lo que me encanta del Real Madrid es ese gen competitivo que tienen, que es lo que les hace ganar casi siempre, por no decir siempre, y haber ganado tantas Champions, tantas Ligas, tantas Copas del Rey. Entonces, claro que tienen jugadores muy buenos, pero es que el gen competitivo de esos jugadores es extraordinario y es lo que les hace, creo, diferentes.